En esta temporada de otoño-invierno es crucial que nos informemos con expertos sobre cómo cuidar la piel ante los constantes cambios de temperatura. Por ello nos enlazamos con Eduardo García de Dermaplastic, quien nos compartirá valiosos consejos de skin care que debemos considerar para mantener nuestra piel saludable y radiante en estos meses. Y viene diciembre y sus posadas, los pavorosos frijoles, ¿eh? Que está guapo, guapa, órale. Queremos mostrarles qué podemos hacer con esta temporada que ya cambió y que está presente con nosotros. ¿Cómo cuidar nuestra piel que es tan importante y tan valiosa? Hay áreas que se resecan, hay áreas que cambian, hay áreas que sufren, hay áreas que obviamente se liberan. Cuando tenemos una piel grasosita, el que venga a una nueva etapa más seca y con más fresca nos ayuda. Y obviamente favorece el tratamiento de esas pieles grasositas que ciertos pacientes tienen. Pero en pacientes de gente sensible, sobre todo en áreas de mejillas, de párpados o alrededor de la boca, tenemos que tener cuidado porque son áreas que sufren mucho el embate de los cambios de temperatura, sobre todo en estos fríos invernales. Tenemos que hidratarnos muy bien y llevar bien un skin program, o sea, un cuidado de nuestra piel. En Dermoplastic hemos desarrollado una metodología para cuidar nuestra piel y tenemos recursos dermatológicos al alcance de ustedes para poder ofrecerles una línea completa en cada caso en particular. Gente joven, gente de edad mediana, gente de edad madura, requerirá problemas y situaciones que resolver diferentes. Estamos nosotros presentes con diferentes líneas profesionales para poder ofrecer resultados predecibles y continuar ese cuidado a lo largo de esta temporada invernal, que esperemos que dure buen tiempo para el beneficio de todos nuestros pacientes. ¿Qué requerimos en esta temporada? Productos que nos hidraten muy bien, que lubriquen esta piel, que restauren un poco la capa de lipídica que perdemos y que eviten esos pequeños cambios irritativos resecos que sufrimos. Esos son los tres ideales, junto con una protección solar que no debemos de olvidar. Debe de estar vigente. Mucha gente olvida que en esta temporada el embate del sol es importante, entonces los productores solares siguen siendo vigentes en este momento. Si usted escuchó esta cápsula en Proyecto Puente, mándenos un mensaje, escríbanos. Tenemos varias promociones al alcance de usted, aprovechando el buen fin, que es una excelente oportunidad para usted. No se la pierda. No se la pierda.